Mis bebés, quería mostrarles la cantidad de cortes que hice en este video, yo todavía no lo puedo creer, y está mega largo, literal, está como de 37 minutos, entonces, mientras Poche sigue aquí, con el que va a estar más pronto, yo voy a limpiar esta cosa. Pero antes, vamos a ir a hacer nuestras 11 de por la mañana, antes del almuerzo, y les voy a mostrar los waffles que muchos han dicho que quieren ver. Entonces, les voy a mostrar cómo se hacen los waffles, yo uso esta mini wafflera porque me salen dos porcioncitas perfectas, es mini y ya está caliente, uso la harina de almendras, uso esta que es la proteína que nosotras usamos, un poquito de polvo para hornear, estos arándanos, un huevo, tres sobrecitos de esplenda, le pongo un poquitico de esta leche condensada, pero que es de leche de almendras y solo tiene un gramo de azúcar, que es genial, y esto que es una imitación a mantequilla, que es como que se llama mantequilla, y digamos la harina de almendras la consiguen en Fit Market, esta leche condensada que se los juro, uno no puede creer que sea de leche de almendras, también la consiguen en Fit Market y con solo un gramo de azúcar, esta que es imitación de mantequilla también la consiguen ahí, este baking powder que es el polvo para hornear también lo consiguen ahí, y mejor dicho, esto es demasiado, ustedes no entienden esto como queda de rico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y después de los milistories hermosos, ustedes no entienden como quedó de rico esta cosa, de verdad es demasiado deliciosa. Mmm. ¡Gracias. ¡Gracias.